Una de las principales características del presidente Andrés Manuel López Obrador es la sencillez por lo que Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, compartió unas imágenes del vehículo del mandatario en Palacio Nacional que le parecieron conmovedoras. A través de su cuenta de Twitter, Alfonso Durazo comentó que tomó unas fotografías antes de iniciar las actividades que llevaron a cabo los integrantes del gabinete con el presidente de México, y agregó, son imágenes conmovedoras que creo hablan por sí mismas. Parecería anecdótico, pero no lo es. En las actividades que desde temprano llevamos a cabo los integrantes del gabinete con el presidente arroba López Obrador barra baja, tomé estas fotos de su automóvil en Palacio Nacional. Son imágenes conmovedoras que creo hablan por sí mismas. Parecería anecdótico, pero no lo es. Hilo índice hacia abajo pic.twitter.com barra DC1W8 y PJC de Alfonso Durazo, arroba Alfonso Durazo, December 19, 2018. En un segundo tuit que dio continuidad a su declaración comentó que la imagen que compartió trata de la sencillez como principio republicano, y detalló que el presidente mantiene los pies en la tierra como los mexicanos debido a su congruencia entre el decir y el hacer, es un cambio de fondo. Se trata de la sencillez como principio republicano, se trata de mantener los pies en la tierra, ahí donde los tiene la inmensa mayoría de los mexicanos, se trata de congruencia entre el decir y el hacer. Ese es el presidente arroba López Obrador barra baja. Es un cambio de fondo, se trata de la sencillez como principio republicano, se trata de mantener los pies en la tierra, ahí donde los tiene la inmensa mayoría de los mexicanos, se trata de congruencia entre el decir y el hacer. Ese es el presidente arroba López Obrador barra baja. Pit.twitter.com barra Choyun 9is, Alfonso Durazo, arroba Alfonso Durazo, December 19, 2018 El jetta blanco de Andrés Manuel López Obrador fue motivo de una nota en el Heraldo de México debido a que en un vídeo se podía apreciar que el auto marca Volkswagen con placa 625 IF, el cual no tiene multas pendientes tenía algunas abolladuras debido a que es rodeado constantemente por reporteros que se acercan al mandatario. De acuerdo con Nación 321, el jetta blanco robó cámara el pasado 22 de abril cuando AMLO llegó al Palacio de Minería para participar en el primer debate presidencial, en aquella ocasión iba acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Debido a que el presidente de México se negó a utilizar vehículos blindados y protección del Estado Mayor presidencial, el popular jetta blanco ha sufrido desprendimientos del espejo retrovisor y abolladuras. Con información de Político, el Heraldo de México y Nación 321 foto, tomada del Twitter de Alfonso Durazo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.